¡Suscríbete! Nos convocan a juramentar los candidatos, los candidatos del equipo de Leonel, no para proclamar a nadie. Nosotros traímos a la gente, traímos a la gente para hacer una actividad por el equipo de Leonel. Todo el mundo sabe que tenemos dos años trabajando por la alcaldía que quiere San Francisco de Macorís, no por invento. Lo que se ha hecho aquí hoy es un invento. La gente quiere en San Francisco un alcalde joven y con propuestas. ¿Y cuál es la situación entonces? ¿Se entiende usted que no lo han...? Aquí convocamos a toda gente, pero para una actividad, para presentar los candidatos. ¿No fue presentado como candidato usted? No va a agarrar el escenario para promover a otros. ¿No fue usted presentado como precandidato? Prácticamente una estrategia para vender otra idea, que trayéramos la gente, más sin embargo, hace ese show de maguto. Pero vamos a seguir, vamos a seguir trabajando, porque San Francisco se merece algo mejor por nosotros. ¿No será entonces usted precandidato por el candidato? Claro, no precandidato, seremos candidato y no nos van a mandar declinar como lo hicieron en otras ocasiones, porque San Francisco quiere algo diferente. Amén.